Ahora vamos a tocar una peza que siempre no sale mal. ¿Te saldrá mal? ¿Pero no elevas? ¡Vamos a tocar un bal! Como profesor de galego muy rico, pues también tenemos los bales metidos, y este vamos a llamar los bales de los mestres. ¡Sí! Están dedicados a todos los mestres que tuvimos en las asociaciones, y que bueno, aquí a Gaita y el folclore está muy metido en asociaciones que aprenden de muy cantivos, y dedicado a todos los mestres que dedicaron horas y horas a curtir a Gaiteros y demás. ¡Vamos a dedicar esta pieza a todos los profesores que tuvieron, y dedicaron su tiempo para que puedan jugar ahora. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!